¡Hola! Esto es KamiTips, ¿cómo están? Espero que super, super, super bien. Hoy, en este vídeo, les traigo un tutorial, es como medio distinto a los otros tutoriales, porque quiero cómo te ves linda con maquillaje y sin maquillaje. O sea, yo me quiero de las dos formas, me quiero mucho, 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 mucho de las dos formas, pero con maquillaje es más fácil. Las invito a que se queden viendo este tutorial y vamos a ver este maquillaje. Lo primero que vamos a hacer es poner una base. Yo estoy utilizando esta de Natural Matte Maybelline, que me encanta, en el tono tal. Después, vamos a poner una vainilla sobre el párpado móvil, para dar un poco más de luz. Y ese va a ser nuestro color del párpado móvil. Solo en la mitad de la cara, para que veamos la diferencia. Después, vamos a difuminar esa sombra con el mismo dedo. Y después, vamos a aplicar esta sombra de transición de la paleta Catrice. Perdón, vamos a aplicar y difuminar al mismo tiempo esa sombra marrón que me queda tan bien. Para hacer tonos de transición. Pero para eso cada vez me voy un poquito al chancho, pero bueno. Y ahora vamos a tomar otro marrón más oscuro. Este es con brillito, me encanta. Y vamos a definir más la cueva. Y lo vamos a difuminar a la misma vez que vamos aplicando. Por eso lo hago. Y después con la brocha para difuminar que pusimos la vez pasada, vamos a difuminar esa sombra. Y después vamos a poner la sombra que pusimos en el párpado móvil, abajo de la ceja. Y después vamos a difuminar para que no hayan cortes. Y ahora vamos a delinear la línea del agua con este lápiz de Long Lasting de Petricio. Me encanta. Y en el párpado superior igual vamos a delinear. Un delineado simple a ras de pestaña. En el párpado superior. Y después vamos a hacer las cejas con este lápiz de Essence que me tiene. Muy loca. Y vamos a peinar y a definir nuestras cejas. Y después lo vamos a sellar con la lápiz de cera de Essence también. Y así queda la ceja. Y ahora vamos a engrespar y a poner la máscara de pestañas. Estoy utilizando esta que no me gusta mucho pero la creo que acabo luego. Eh... Porque... Es de Essica. Es la azulita de Essica. Y ahora vamos a poner el captador y difuminar con el dedo. Vamos a poner un poco en la... En el tabique nasal de la nariz. Y en el mentón. Con... Me eché mucho... En la ojera. Así que lo repartí con ese... Con ese poquito que había aplicado la ojera. Ya lo difumino. Y ahora vamos a sellar todo con el polvo. Vamos a sellar todo con este polvo. Y vamos a matificar todo. Yo estoy usando el de Fit Me que me gusta mucho. El 335. Y después vamos a tomar una... El iluminador de esta paleta genérica. Eh... Vamos... Para que... Ilumine más. Y para... Sellar el iluminador. Vamos a tomar esa sombra de Catrice. El iluminador de esa... De esa paleta Catrice. No. Primero vamos a aplicar el... No. Por favor. Yo estoy utilizando esto. Y ahora... Vamos a aplicar la... Sombra de Catrice. Para que... Muuuucho más iluminado. Pero me ha quedado demasiado... Existiblemente iluminado. En esa zona. Pero no importa. Es una tonta. Es una tonta. Y vamos a... Difuminar y... Poner todo. Y... Y eso. Y ahora vamos a poner un labial, yo voy a utilizar este naranjo de Catriz No sé la línea, pero perdónenme por no saber la línea Pero el tono del C01 Es un naranjito hermoso, hermoso, hermoso Les juro que es lo mejor de la vida, o sea que este es el look terminado Y después se puede soltar el cabello, lo que quieras Y eso Fue el maquillaje de hoy, espero que les haya gustado Y el mensaje que quiero entregar es que te quieras de las dos formas De las dos formas es hermosa Así que estás invitadísima a quererte de las dos formas Así que espero que te haya gustado este video, no olvides suscribirte, comentar y dejar like a este video No olvides que tengo Facebook, Instagram No olvides que tengo Junnout Que también es a mi tips Y yo que te mando mil besos Y nos vemos prontito en el siguiente video Bye No olvides que no olvides suscribirte al canal